Música Que tal mis compañeros del MMR Mi nombre es Ror Vintage, bienvenidos de vuelta Este es su canal favorito Y el canal mas pro de Dota 2 en habla hispana El día de hoy vengo con mis Frecuentes videos Que son casi video reacciones de como No tengo suerte Ya no cabe mencionar que ningún cofre me ha salido Algo super chido ni nada Todo el tiempo me han pasado por las cosas feas En este compañero no he tenido suerte de nada En compañeros pasados he sacado ultra raros En cofres he sacado cosas chidas Pero aquí nada de nada De nada De nada Y que tienes que comprar 20 cofres Y que tienes que gastar Demasiado dinero, etc, etc Pero el día de hoy por fin después de medio salir De esa mala racha por fin puede subir Un par de niveles mas Y les trae Las tipicas vueltas aquí que Pues Pues ya sea antemano Que para que me salga una arcana Esta en chino Es mas Vladimir Putin Este Respalda Este video Y bueno Ya no voy a decir nada mas Le voy a dar Girar y Por el amor de Dios Siempre emociono Nunca hay que perder esa capacidad de asombro Las cosas ¿No? Esa fe Esa No me des No me des ese No me des ese No me des ese Ya me la no se Ah Bueno Ya Al menos de perdida A ver que mas hay No sé si alcanzan a ver, miren, está el paquete del Storm Spirit, Embraer Spirit y... ¿Cuál es el otro? Earth Spirit. Está este tesoro que no me acuerdo, está el tesoro tercero, un courier, set de Crystal Maiden, pack de anunciador, un set de Silencer, otro tesoro, Phantom Lancer, el perrito, no me acuerdo. No alcanzo a ver allá, el anunciador de Bristol Bank, no sé qué es eso. Pues no, de hecho no hay nada chido, eh. No, no hay nada chino realmente. Nada chino, nada chino. Bueno, tampoco nada chino. Vamos a ver si tengo una segunda oportunidad. Vamos a ver el like, esta vez lo voy a dar como por aquí. A ver qué sucede, a ver si de pura casualidad. Vamos, vamos perro, vamos. Vamos perro. No, necesitaba más potencia. No, 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 ese es el, no, por Dios, fuck you. No, 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 no Quería dar mi opinión acerca de esto, quería dar mi opinión acerca de los cofres, creo que lo mencioné en un comentario, no se lo mencioné, pero a mi parece algo absurdo darle al Juggernaut un set demasiado costoso ahorita, o sea, digo un set demasiado costoso porque el ultradarado, a ver, vamos a ver, debe estar por aquí, no, o sea, aquí está, está en $2,000 pesos, ¿cuánto vas a pagar por una arcana? Por una arcana de aproximadamente, en promedio, entre $500 o $650 pesos, o más o menos en unos, este, $25 dólares, $25, $23 dólares, ¿por qué rayos ha de costar, este, un aproximado de $170 dólares un set ultradarado? O sea, si está muy chido, no estoy diciendo que no, pero yo siento que ahí la jugaron mal, o sea, no sé si alguno de ustedes compartan esa opinión del Juggernaut, yo sé que el Juggernaut es un héroe muy piqueado, pero si hubiera sido el caso, si hubiera preferido la arcana con Nioh, porque, no, o sea, además de que no se me hace justo, este, se van a denigrar, por ejemplo, sets del equilibrio de la hoja, que yo considero que es un set muy bonito, muy padre, y además, este, no sé, siento que las cosas van a perder valor, yo siento que el Juggernaut, sí es un héroe muy divertido, y es un héroe de antaño, y es un héroe de aquellos, es un jefazo, pero, este, yo siento que ahorita sí se están pasando tanto en el precio en el que lo están dando, y las cosas que están sacando, o sea, yo no digo que esté, esté mal, este, hacer un, pues un set, ¿no?, para el cofre está bien, pero si ese set va a superar, o al menos parece un arcana, o sea, si va a superar el arcana o parece un arcana, yo creo que está mal, no deberían haber sacado eso, no sé si ustedes compartan mi misma opinión, si lo comparten, por favor, déjenme un comentario, diciéndome, oye, yo no lo comparto, si lo comparto, ¿por qué sí?, ¿por qué no?, este, y la verdad, yo siento que se la jugaron un poquitín mal, yo siento que se deben concentrar en otros héroes, que no tienen muchos sets, por ejemplo, podrían sacar un set de Viper, sacar un set de Asen, no sé cómo funcionaría realmente, un set de I, inclusive, ¿no?, la arcana, este, pero, pues, así es esto, ahora, ustedes preguntarán que yo hice un video, si alguno de ustedes lo vio, hice un video sobre por qué no votar por I.O., ese video era un video hecho para que se rieran, yo jamás dije que no votaran por I.O., yo solamente dije que Joganauta es un héroe más popular, y que simplemente no me imaginaba una arcana para ese héroe, al menos en el momento, yo creo que lo que debieron haber hecho, si querían, este, o más bien, no creo que lo hayan esperado, es que también por eso siento que no esperaron que votaran tanto por I.O., luego sacar la arcana, porque yo hasta la fecha sigo pensando que sí ganó I.O., pero por la popularidad y por las cosas que yo dije en ese video, pues, obviamente, Joganauta iba a ganar, nadie le iba a comprar esa arcana, estoy segurísimo, y Valve no iba a ser tanto como para, no, 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 déselo a I.O., no sabemos cómo hacer. Ahora, también, ustedes se estarán preguntando, bueno, si no hubo un set para el TX, ¿por qué sacar una arcana para TX? Pero TX en su momento era un héroe que muchos teníamos las ganas de jugar, era un héroe que era imposible de jugar en el Dota 1, porque todo el mundo usaba hacks, entonces, si ponías una mina, pues no tenía chiste, ¿no? Entonces, pues, no. Este, entonces ahí sí, yo creo que ahí sí hubo, o más bien sí valía la pena invertirle, pero ahorita siento con el Joggernaut, al menos esa es mi opinión, acerca de por qué no debieron haber hecho eso, siento que la regaron bastante, el set está muy padre, yo lo sé, pero es que entonces, ¿qué sentido tiene sacar una arcana? Si sacas un set que además vale más que la arcana, es muy raro, es como si ahorita, no sé, dijéramos que... No sé, imagínense que ahorita, ya ven que lo del iPhone 7, ¿no? Imagínense que sacan un iPhone 6 edición deluxe, que se ve súper padre, que tiene mejores características que el iPhone 7, y luego sacan el iPhone 7, y además el iPhone 6 deluxe cuesta más, o más bien pagas más por él. Entonces, dices, bueno, pues, pago el iPhone 6, pago el iPhone 7, y los dos a lo mejor, pues, es de lo mismo, etcétera, etcétera, pero es algo que son jugadas que no harías por marketing, inclusive. Pero bueno, esa es mi opinión acerca de por qué no debieron sacar este set de Joggernaut, obviamente se vende carísimo, pero yo siento, o sea, yo siento que los que se lo llevaron, pues bien, ¿no? O sea, felicidades, la neta, se llevaron un super set, pero yo siento que no lo debieron haber sacado después de haber anunciado que iban a sacar la Arcana con Joggernaut. Entonces, pues, yo sé, o sea, yo nada más digo el tiempo. O sea, si es que este era el plan, yo digo que con el tiempo lo hubieran dejado ahí. Pero bueno, ese es mi video, esa es mi opinión, déjame tus opiniones, déjame tus comentarios. Mi nombre es LordVintage, gracias por verme, no olviden darle like, compartir y suscribir. Por cierto, antes de cerrar este video, subí un video pasado que se llamaba La Mejor Cronosfera, y hasta la fecha les puedo preguntar por qué se toman tan a personal mis videos, o por qué se lo toman ofensivo. Me dicen, deja de llorar por una jugada, como ustedes lo acaban de decir, es una jugada. La jugada es una jugada y se acabó. Yo subo lo que yo quiero a mi canal, si no, si de verdad me hubiera molestado y no hubiera querido que lo vieran, no lo subo, simplemente lo subí para que se rieran. Hasta la fecha, cuando yo digo que el video es serio, siempre digo, el video es serio, o mi opinión es seria, pero hay veces en las que subo cosas y la gente se lo toma a pecho, se lo toma a personal, que, ay, mira, como ni siquiera estoy enojado, o sea, me dio un buen de risa y dije, uh, mendigo, wey, pero era un juego, era un arranque, era una partida de arranque, era un solo juego. Pero en fin, mis chavos, espero les haya gustado el video, no se tomen a personal mis videos, a menos que yo les diga, va en serio, mi opinión ahorita va en serio, pero espero seguir subiendo videos, y por favor mandenme esos replays, carajo, me los pueden mandar vía Twitter, me los pueden mandar vía Facebook y podemos hacer recopilaciones de eso. Entonces nos vemos en el siguiente video, mi nombre es Vintage, bye.